Prueba ahora, Doc. Ahora sí, Diego, está perfecto. Ya te comparto. Voy a compartir pantalla y ya iniciamos. Bien, hago pasar a los alumnos entonces. Un minutito, voy a compartir la pantalla. Me decís si se ve bien y iniciamos. Creo que sí, ¿no? Ahí. Ahí está, Doc. Listo, cuando quieras. Bien, los hago pasar entonces. Voy. A ver, ¿dónde dice más? Sí. Inhabilitar a la anotación de los participantes. ¿Qué pongo? ¿Apreto eso? Ahí está. ¿Algo más? Eso es todo. Yo lo que quiero es minimizar la visión de... Ahí está. Ahí puse, bajé la barra. No veo mi cursor nada más, entonces. Cuando pueda empezar, comienzo, ¿verdad? Sí, sí, ahí ya los están ingresando, Doc. Bueno, vos decime y arrancamos. Sí, dos minutos y ya podemos arrancar. Bien. Sí, siempre está bien unido. Tengo un tema con la barra de... De abajo, que no la puedo minimizar. Tengo, pero no puedo ver el cursor para... Tengo la barra chica, pero la quiero disminuir más para completar la presentación. Tengo la barra de... Bueno, creo que estamos en horario, ¿no? Sí, Doc. Cuando usted disponga. Bueno. Bueno. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Alfredo Aquino. Soy especialista en cirugía torácica. Pertenezco a la cátedra. Soy JTP en esta cátedra y profesor adjunto con la cátedra del doctor Orban. Bueno, la idea de hoy es tratar de traerles un tema, el cual lo van a tener que ver, yo creería, durante el resto de su carrera profesional, todos los alumnos, y que realmente es muy frecuente, y por eso voy a ir mostrándoles cómo vamos a ir avanzando en la presentación. Vamos a tratar de dividir la presentación en estos ítems, que son de relevante importancia, ya que eso va a ir profundizando y va a ir metiendo a ustedes, nos va a ir metiendo en por qué ustedes tienen que saber y tienen que manejar en la vida cotidiana de un médico el cáncer de pulmón. Entonces vamos a repasar un poquitito la epidemiología, los factores predisponentes a tener esta enfermedad, vamos a hablar de algo muy importante que hoy se está haciendo, que se llama screening, o detección precoz también podríamos llamarla, y también vamos a hablar un poquito de su importancia, la clasificación de cáncer de pulmón, en conjunto con el TNM, algo que es fundamental para el tratamiento, que es la estadificación, y por último, que es lo que nosotros estudiamos y tenemos que hacer el diagnóstico, que es el tratamiento. Les dejo acá un poquitito esto, que salió publicado en el Clarín en el 2014, esto sigue y continúa siendo así, fíjense lo que dice, es que más pacientes hoy le ganan el cáncer y celebran la vida, esta era una nota específica de una paciente, joven, mujer, y que hablaba de que hay una disminución del cáncer de pulmón en el país, y esto, bueno, decía que según los expertos era por distintas razones. Y hay una frase que termina ahí, que después se las voy a recalcar, que dice que la actitud es clave. Es verdad esto, acá la pueden ver, esta línea en rojo y azul es la disminución del cáncer de pulmón, esa es la tasa ajustada por 100.000 habitantes, y fíjense, la línea azul es hombres y la línea roja son mujeres, fíjense cómo el hombre va disminuyendo, y realmente disminuyó en un porcentaje muy importante. Ahora, ven también cómo las mujeres van ascendiendo levemente, me gustaría que alguno de los participantes me diga por qué cree que esta curva en las mujeres fue ascendiendo levemente en la epidemiología. Cualquiera, uno solo necesito que me conteste. Bien, el dato es ese, las mujeres, pero además, las mujeres fuman mucho más que antes, y fueron aumentando en el tabaquismo, eso lleva a algunas anécdotas que nosotros a veces tenemos acá en la sala quirúrgica, nuestros cooperatorios del cáncer de pulmón a veces son todas mujeres, y eso está dividiendo, demostrando cómo está cambiando. Entonces, es verdad, bajó la incidencia de cáncer de pulmón, pero fíjense que las mujeres se están llevando levemente. Y acá lo pueden ver, esto es comparado con otras patologías, fíjense que se hacen grandes campañas de prevención contra el cáncer de mama, grandes campañas de prevención contra el cáncer de recto, y se escucha poco de hombres, eso también es responsabilidad nuestra, pero del pulmón, fíjense cómo la mortalidad es mucho más amplia en hombres, en mujeres sí es menor que la mama, pero fíjense que en conjunto, hombres y mujeres, el pulmón sobrepasa a todos los cánceres, está primero. Y acá lo pueden ver, que en nuestra región, esto es mortalidad por cáncer en hombres y mujeres, está un poco desactualizada la fecha 2012, pero en la nueva presentación también está así, fíjense que pulmón, tanto en Argentina como en el NEA, es la principal causa de muerte, fíjense, casi en un 14% acumulado, en nuestra región. Esto es un poquito más actualizado, 2018, la vigilancia epidemiológica, fíjense que sí así, pulmón sigue con un, la destrucción absoluta y relativa de defunciones en cáncer, o sea, muerte, no diagnóstico, sino muerte por cáncer en varones y mujeres 2016, fíjense que el cáncer de pulmón sigue primero, 15% y también ahí tenemos la curva atrás, al lado, discriminada en tasas ajustadas en hombres y mujeres por 100.000 habitantes. Entonces, creo que con estos datos epidemiológicos que les estoy pasando, tienen que tomar mucha, con mucha importancia, a estos datos que les estoy preparando de cáncer de pulmón. Y si ustedes van a vivir en nuestras regiones, Chaco, Corriente, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, fíjense, tanto en hombres y en mujeres, estamos a la cabeza, y fíjense que es bastante alto el índice de mortalidad en nuestra región. Aquí lo tenemos discriminados en corrientes, puntualmente, y fíjense que esto también es importante, que este dato me gustó mucho a mí en las tablas que yo busqué, que hablan de los años potenciales de vida perdidos de los hombres, y en las mujeres por cáncer de pulmón. Fíjense que podrían haber vivido los hombres entre 30 y 40 años más, y sobre todo porque es una mortalidad en una etapa muy productiva de los pacientes, o sea, trabajadora, y las mujeres una pérdida de las mujeres una pérdida entre 10 y 20 años. Es mucho tiempo por vivir, mucho tiempo por producir, por estar con sus familias, entonces de ahí la importancia de tratar de tratar esta enfermedad. ¿Quién trata a estos pacientes? Bueno, en este caso le está dando un cirujano a la clase, ahora ese no es el concepto, sin duda que hoy, tanto para cáncer de pulmón como para todas las otras patologías, y sobre todo para cáncer en especial, hoy en día el tratamiento debe ser así, interdisciplinario o multidisciplinario también llamado, que quiere decir que van a participar múltiples especialidades, el oncólogo, el clínico, el neumonólogo, el cirujano, el kinesiólogo, especialidades básicas hoy en día para el screening, entonces de ahí la importancia que todos entiendan y sepan la importancia del cáncer de pulmón. Para eso, si ustedes quieren, les vamos a pasar esto que fue actualizado, esto dice marzo de 2012, fue actualizado ahora en el 2017, y se escribió en el 2019, esto que se llama consenso intersociedades, para que vean esto que se llama interdisciplinario, fíjense, todas las instituciones que participaron en este consenso, que son cirugía, oncología, medicina respiratoria, cancerología, cirugía torácica, entonces, fíjense la importancia que tiene el manejo interdisciplinario, y en estas guías yo les diría que está, cómo debemos manejarnos y cómo debemos tratar, así que se los voy a pasar. Bien, hablando un poquitito de los factores predisponentes, perdón, parece que, se ve ahí, ¿no es cierto?, perdón, los factores predisponentes, yo creo que, fundamentalmente, son el tabaco, la exposición ocupacional, factores ambientales puntuales, y factores del huésped. Creo que, algunos ejemplos de ocupacional, tenemos, por ejemplo, las amas de casa en, en corrientes, que en el interior, que cocinan con, cocina leña, tenemos muchos casos de cáncer por cocina leña, son personas que, cocinaron la leña, 20, 30, 40 años, o algún trabajo, en el cual tengan exposición a humos, sin barbijos, entonces, todo eso da, pero sin duda, que aquí, debemos enfocarnos, y saber que el tabaco, es, cuando tenemos un paciente, que fumó, y que tiene una lesión pulmonar, es un cáncer de pulmón, hasta que se demuestre, lo contrario. Y aquí, un poquitito, sobre esto, que tenemos que trabajar nosotros, en, en nuestra región, que fíjense que son, la prevalencia del porcentaje de la población, que refiere presentar los principales factores de riesgo, y fíjense que acá está, el tabaquismo, en el 2005, 2009, 2013, fue bajando, pero igual todavía tenemos una población cercana, a más, o cercana al 25%, sobre todo, fíjense que, hombres en corrientes, y Chaco, llega al 35%, de personas que aún continúan fumando, entonces, hay que hacer un promedio, hoy en día, cercano al 30% en nuestra región, que es mucho, y esto, sin duda, todos los que fuman, hoy están en tiempo, de disminuir su hábito tabáquico, ¿y por qué? Porque fíjense, este cuadro siempre, me gusta mostrarlo, porque, uno por ahí dice, bueno, o el paciente, o un familiar, dice, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a dejar de fumar, cuando tenga 40 años, 50% total, entonces, fíjense, que el riesgo acumulado, ahí está el porcentaje, de cáncer de pulmón, ese riesgo, si uno dejó de fumar, queda grabado en el cuerpo, ¿sí? y ahí tienen en las cuadras, cuánto, si uno paró, a los 50 años, si paró un poco más, si continuó fumando, fíjense, el riesgo, cómo, si uno continúa fumando, cómo va subiendo, de forma muy, muy amplia, y si uno paró, a los 30 años, sigue con un riesgo, de 2%, pero, por eso les digo, que ustedes están a tiempo, y la idea es, si hay algún fumador acá, no es asustarlo, sino que, que entienda, cosa de que, como médico, pueda transmitir a sus pacientes, que hay que dejar de fumar, hay que buscar algún tipo de método para hacerlo. Bien, cerrando un poquitito acá, con epidemiología y las causas, voy a ir a esto, que me parece, que hoy hizo un cambio, en la parte, en el tratamiento del cáncer de pulmón, que es el screening, o buscar a ese uno. Hoy está, yo creo que, publicándose las, las publicaciones más alentadoras, que hubieron con respecto a cáncer de pulmón, y que son estas, y que esto todo surgió a través, de, de esto, esto es el TNM, y, ¿por qué les traigo esto? Acá están todos los estadios, fíjense, del 1 al 4, ¿ven? Y, ¿qué pasa? Si nosotros encontramos, un paciente, en el estadio 1A, fíjense que, la sobrevida de ese paciente, a los 10 años, es cercana al 60%, fíjense, 5 años, 73%, en cambio, si nosotros encontramos, un paciente, con un estadio 4, que es la línea roja, fíjense que, sobre, sobreviven solamente, a los 5 años, un 20%, ¿ven? De ahí, la gran importancia, de tratar de encontrar a los pacientes, en ese estadio inicial, o ese estadio 1, pero usted dice, bueno, sí, perfecto, busquemos a todos los pacientes, con estadio 1, pero eso no es tan fácil, lastimosamente, hasta el día de hoy, no pudimos hacer, mucho con respecto a eso, la radiografía seriada, o sea, mandar a un paciente a hacer radiografía, todos los años, no sirve, no disminuyó la mortalidad, pero a partir de este trabajo del 2011, que hoy, hay muchas aristas, muchos planes, y ya se están haciendo, en las regiones cercanas, nosotros estamos a punto de implementar, y comenzar con implementar esto, que son, en vez de hacer una radiografía, hacer un plan, de detección, con el cual, fíjense, que se hace una tomografía, de baja dosis, se hace un cambio, en la tomografía, en la dosis que lleva, ustedes saben que una radiografía, equivale, tiene radiación, ahora una tomografía común, equivale cercana, a 800 radiografías, y esta tomografía de baja dosis, lo que hace es bajar, la cantidad de dosis, de la tomografía, a unas 20, 40 radiografías, en la tomografía anual, y también un costo, porque imagínense, hacer la tomografía, a todos los pacientes, entonces se buscó, un grupo de pacientes, porque a raíz de esto, fíjense, como el grupo de pacientes, con baja dosis, versus radiografía, bajaba la mortalidad, ¿sí? Entonces, y eso, llevó a que, a partir de este estudio, hoy en día, se están comenzando a hacer, en muchos países, la detección precoz, y tratar de encontrar, al cáncer, en un estadio menor, lo cual lleva, a un mejor tratamiento. Bien, entonces, entendido por qué, hay que hacer detección precoz, hoy se está haciendo, y lo estamos intentando, implementar, en nuestra región. Con respecto, al otro ítem, que habíamos hablado, de clasificación, esto es lo que, ustedes tienen que saber, hay que clasificar, y esto ya es más bien, a fines de tratamiento posterior, hay dos grandes grumón, de pequeñas células, y no pequeñas células. no importa, y no, necesitan saber, lo que son, todos los tipos, que hay de cáncer, saber que los más frecuentes, son el adenocarcinoma, el carcinoma, que tienen que saber, ustedes como alumno, que es, cómo identificarlo, cómo estadificarlo, y cómo, acnéico, derivarlo también. Nosotros, para ver, qué estadio, de cáncer, tenemos, que es fundamental, para el tratamiento, tenemos que, enfocarnos, en una clasificación, que es mundial, no puede, el doctor aquí, no es forma, no, explicar un poquitito, cómo es esto, de la estadificación, fíjense, que, esta era la anteúltima, que era del 2009, y cómo se hacía la estadificación, porque eso, la quinta edición, en el 97, en el 2002, la sexta, y después fue cambiando, ¿por qué, y por qué, los médicos decían, no, esto no podemos hacerlo así? Porque fíjense, que estas estadificaciones, se avanzaban, en el análisis, de una sola institución, o sea, por ejemplo, el hospital, la Cleveland Clinic, decía, tengo 5.000 pacientes, perdón, tratados quirúrgicamente, para con esto, hagamos la estadificación, o sea, era una muestra, muy pequeña, y de una sola región, que tiene totalmente, otras realidades, que el resto del mundo, entonces, las clasificaciones, fueron cambiando, fíjense, esta es la séptima, que se fueron de 20 países, fíjense, cómo va cambiando, mucho esto, y ahora, la octava edición, que la tenemos en uso, así se fue organizando la octava, fíjense, se va juntando, se va evaluando, se van juntando los comités, en el 2017 se publicó, y actualmente estamos usando esta, que es la octava clasificación, del cáncer de pulmón. Bien, sabiendo que usamos ahora la octava, tenemos que saber, dos puntos fundamentales, cómo el cáncer de pulmón, se va a otra parte del cuerpo, y por dos vías, se puede ir, por acá, por eso le puse, una tomografía, de cerebro, puede irse por la vía sanguínea, y irse al, cerebro, a las suprarrenales, a los huesos, y la otra vía, que está aquí, que es la vía linfática, que también, puede irse, a los ganglios, y generalmente, los primeros ganglios, que son afectados, son estos, que están en esta clasificación, que son los ganglios, del mediastino, entonces, son las dos vías, de diseminación, importante, que pueden llegar, a tener, esta enfermedad. Una vez, que nosotros, tenemos, diagnosticado, el cáncer, tenemos que, saber esto, fíjense que, se puede cargar en T1, T2, como biografía, pero sepan que, mientras el tumor va avanzando, o va tomando otras características, va avanzando, en su estadio, fíjense, un tumor menor a un centímetro, es un T1, y un tumor mayor, entre 5 y 7, es un T3, y mayor a 7, un T4, y así va cambiando, la clasificación, también, está en los ganglios, fíjense que, cuando los ganglios, están, como se puede ver acá, en el hilio, son N1, sin ganglios, N0, y cuando ya pasan, al mediastino central, que es lo que yo les mostré, pasan a ser N2, y, esto es, los tumores izquierdos, cambiando el, el prognóstico, y la estadificación, cuáles son los sitios, que más frecuencia, realiza metástasis, el cáncer del pulmón, son, el cerebro, hueso, suprarrenal, y el hígado, entonces, tener en cuenta, que cuando nosotros, hagamos, una estadificación, imagenológica, todos estos órganos, deben ser, abarcados, por una, por un estudio de imagen, y, ¿dónde tenemos que llevarlo? A esto que yo les mostré antes, ¿se acuerdan? Porque la sobrevía se valía, según los estadios, y acá ustedes tienen, estadio 1, estadio 2, estadio 3, y estadio 4, que se van armando los casilleros, en base a lo que van viendo, en la imagen, y en, la información patológica, que es, fíjense, T1A, B, más, le suman el N, más el M, y eso le lleva a un estadio, 1, 2, 3, o 4, y eso es importante, para saber el pronóstico, del tratamiento del paciente posteriormente, parece sencillo esto, y decir, ah, bueno, es bastante sencillo, yo lo pongo, es un T2A, un N, pero no, porque eso hay que combinarlo, posteriormente, con qué estudios, o sea, cómo yo voy a certificar, que tiene tal T, tal N, y tal N. Existen, una estadificación, que acá viene, esto que es muy importante, una estadificación clínica, que abarca un examen físico completo, imágenes de radiografía, tomografía, y PET scan, que hoy en día se utiliza, muchísimo para el cáncer del pulmón, y una estadificación quirúrgica, que es confirmar, de forma anatomopatológica, el mayor estadio, ¿sí?, para poder ir directamente, a un diagnóstico, y una estadificación correcta, del paciente, entonces, es fácil, parece en la bibliografía, pero tenemos que nosotros, poder saber, cómo hacerlo, y para eso, les voy a ir mostrando, cómo hacerlo, primero, la estadificación clínica básica, con un buen interrogatorio, todo lo que sean, diagnósticos, como pérdida de peso, fatiga, anorexia, dolor, ahí tienen todos los síndromes paraneoplásicos, que están escritos en la bibliografía, que ayudan mucho al diagnóstico, a veces, de los pacientes, y en el examen físico, es fundamental palpar, sobre todo, las adenomegales supraclariculares, identificar cambios de la voz, que son muy frecuentes, a veces nosotros tenemos consultas, desde el otorrino, porque cambian la voz, y vienen por un tumor, del lóbulo superior izquierdo, por alteración del nervio recurrente, en la ventana ortopulmonar, todos van a recordar, que el nervio recurrente, hace un asa, a nivel de la ventana ortopulmonar, y ahí, el tumor, cuando crece, o un ángulo, cuando crece, puede alterarlo, entonces el paciente, con cáncer de pulmón, viene bien, con algo de pérdida de peso, pero con difonía, entonces, otro dato, clínico a tener en cuenta, y todo lo que sea, datos de laboratorio, también son fundamentales, como en este caso, fíjense, solamente en la consulta, el paciente vino, se puede ver ahí, a nivel izquierdo, muy bien, el ganglio supraclaricular izquierdo, aumentado, se lo palpó, se vio en la tomografía, que tenía un tumor de pulmón, se indicó en su ciudad, una biopsia de ese nódulo, y no hizo falta derivarlo, a un centro especializado, para hacer una punción del pulmón, nada, porque, al biopsiar este ganglio, y confirmar, que era positivo, es un ganglio N3, ahí si ustedes ya lo ponen, en la clasificación, un estadio 3B, que va a un tratamiento, directamente, oncológico, y no quirúrgico, entonces, fíjense, todos los pasos, que le pueden ahorrar al paciente, solamente con un buen examen físico, de un ganglio supraclaricular, o en este caso, que tiene derrame pleural, entonces, ya saben, que si ustedes hacen un diagnóstico, tienen que apuntar a, hacer biopsia de ese derrame pleural, que ahora vamos a ver un caso, en paliativo, se hace la biopsia, y ustedes ya tienen que este estadio, es un estadio 4, entonces, siempre, tratar de ir, al estadio mayor, ahí les pregunto, o, les comento, creen que es necesario, ahí en ese caso, si tiene derrame pleural, y el estadio es 4, biopsiar el tumor, no, no hace falta, porque, ir a biopsiar el tumor, en este caso, es agregar más, procedimientos agresivos, sin tener, sin cambiarle la táctica, de tratamiento posterior, entonces, solamente diagnosticando, el estadio mayor, o el más avanzado, con eso ustedes pueden hacer, un tratamiento. Bien, ya hicimos un examen físico completo, y vamos a pedir imágenes, al paciente, hay dos grupos de imágenes, que se pueden hacer, la tomografía, la radiografía, bueno, en principio, ayuda a la detección inicial, pero, como ya les dije, no sirve para hacer detección precoz, no sirve mandar a hacer una radiografía anual a los pacientes, no disminuyen la mortalidad, si no tienen otra herramienta, hay que hacerla, pero lo ideal es hacer ya hoy en día, tomografía de baja dosis. En la radiografía se puede ver esto también, tumores apicales, por ejemplo, ven la radiodensidad a nivel apical izquierdo, que puede ser un tumor de pancuast, que puede estar acompañado con síntomas, del opérculo torácico, o en esto, que fíjense, se puede ver muy bien el tumor, en el lóbulo inferior izquierdo, se puede ver perfectamente la cisura, es un tumor de bordes irregulares, aumento de tamaño, se puede ver tanto en la ventana, fíjense que acá hay dos ventanas, una ventana pulmonar a la derecha, y una ventana media astinal a la izquierda, que es fundamental para hacer y para ver todo el cuerpo. Y esto se tiene que completar con, y es fundamental, una tomografía de todo el cuerpo, para encontrar, como dijimos, otro estadio. Entonces, tomografía del cerebro, tomografía del tórax, y una tomografía, sobre todo del abdomen superior, para ver el hígado, las suprarrenales, que como ya les dije, son los sitios que frecuentemente, se realiza metástasis. Bien, otras características aquí que tiene, por eso debe ser con contraste, como se puede ver acá, en una de las tomografías, con algo de invasión, en la vena cava. Bien, o la resonancia, que tiene muy muy poquitas indicaciones, en cáncer de pulmón, y que son generalmente, por ejemplo, esto que es, el síndrome de dioperculo, torácico, para definir, invasión de estructuras vecinas. Sin duda, el PET hoy, ayudó, cambió, y no tanto, para diagnóstico, de los tumores, sino más bien, para estadificación, como ven ahí, es un estudio que, fíjense, la diferencia, entre la tomografía, y el PET, lo que se inyecta, es una sustancia, y lo que se ve, es que aumenta, la captación, ven como se ve, como amarillo, fosforescente, en la lesión tumoral, y eso, lleva, a que, la posibilidad, de una lesión oncológica, sea alta, no hace diagnóstico, de certeza, sino que, aproxima, y nos ayuda, a la identificación, este era el mismo tumor, se acuerdan, que vimos previamente, y fíjense, cómo se acerca, con un SV, es el índice de captación, mayor a 3, habla de tumor, generalmente, porque menor a 3, y positivo, a veces puede ser infeccioso, fíjense, como la captación, se puede ver, que, habla de que, esta lesión, es tumoral, y nos sirve, más que nada, para, encontrar, esto, ven, encuentra, aparte del tumor de pulmón, que están estudiando, acá, se puede ver, en la, en esta tomografía, el, abajo, en la ventana, un ganglio captando, entonces, además del PET, de lo que hace, de hacer esto, que es diagnóstico, lo que hace es, fundamental, la estadificación a distancia, porque, fíjense, hace un rastreo, de todo el cuerpo, vean, aquí, como tenía, este paciente, un tumor de pulmón, pero encontró una metástasis, en la cresta ilíaca, entonces, imagínense, que si nosotros, íbamos a operar, este paciente, lo operábamos, y probablemente, iba a quedar, con restos, de tumor, y con metástasis, a distancia, entonces, el PET, hoy, aparte de diagnóstico, fundamental, su utilización, para, estadificar el paciente, y saber si hay lesiones, a distancia, bien, y una vez que hicimos, todo el estudio, imaginológico, clínico, tenemos que saber, cómo llegar a esto, porque la, clasificación, se da, cuando el paciente, está biopsiado, o sea, cuando el paciente, tiene anatomía patológica, y, gracias a Dios, nosotros tenemos la posibilidad, en nuestro centro, de tener todo, hay lugares donde tienen menos, otros que tienen más tecnología, pero con todos estos, elementos, yo le diría que pueden hacer, todos los diagnósticos, función, broncoscopía, mediastinoscopía, toracoscopía, con, 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 con esos, instrumentos, pueden hacer todo este diagnóstico, y vamos a ir viendo algunos ejemplos, de cómo hacerlo, siempre entonces, siempre tratar de ir al estadio mayor, con broncoscopía, pueden hacer todo esto, fíjense, hay distintos tipos de lesiones, y el, el broncoscopio puede hacer tanto diagnóstico, como estadificación, fíjense, este era un paciente, que tenía un tumor, en el lóbulo inferior, derecho, que se puede ver en la ventana mediastinal, abajo, ganglios mediastinales, tiene un ganglio subcarinal, que se ve muy bien, aumentado de tamaño, entonces, con la broncoscopía, van a ver aquí, necesito, me confirmen, si se puede ver bien el video, nada más, bien, entonces, lo que estamos haciendo aquí es, una broncoscopía, que puede ser flexible, o rígida, en este caso es rígida, vean que entra como un tubo, metálico, al bronquio, estamos entrando al bronquio, inferior, derecho, ahí donde estaba esa lesión, eso es un bronquio normal, pero, va a ir profundizando la cámara, y fíjense, cómo se puede ver, de forma endoluminal, ahí está el tumor, entonces, lo que hacemos es, ya tenemos el tumor diagnosticado, tomamos esas biopsias, fíjense, una pinza específica, el patólogo, está en la sala quirúrgica, el patólogo, en ese momento, ya informa, y dice positivo, negativo, para malignidad, hace un control, de la calidad de la muestra, sobre todo, porque a veces, esa muestra puede salir necrótica, entonces, ya salimos con un diagnóstico, y esto, aparte de eso, tenemos un diagnóstico, y estadificación, a veces la broncoscopía, nos ayuda para esto, si ven esta tomografía, ustedes van a ver, esa lesión tumoral, que entra al bronquio, y nosotros teníamos la duda, y decíamos, qué nos parecía, si estaba invadiendo, o no, la carina, ven ahí, viendo el cifurca, sale como si fuese un tumor, entonces, se hizo esta, esta endoscopía, fue mi formación en Brasil, siempre la uso, porque, está muy buena, y identifica muy bien, el uso de la broncoscopía, para la estadificación, y vean que era un tumor, periculado, no invadía, entonces pasó, de ser un estadio, de una invasión, de carina, a saber que era un tumor, que nacía, en realidad, del bronquio, entonces, sirve mucho, en este caso, además de diagnóstico, como vimos antes, la broncoscopía, para estadificación, es fundamental, y en todas las guías, y en esa guía, que yo les voy a pasar, van a poder leer, que, los ganglios del mediastino, son una llave, para saber, el paciente, por ejemplo, no tiene metástasis a distancia, tiene un tumor en el pulmón, entonces, como ya les dije, la otra vía de diseminación, son los ganglios, y pueden ver acá, que, este estudio, que es la mediastinoscopía, o video mediastinoscopía, va a biopsiar esos ganglios, ya que si son negativos, todos esos ganglios, el paciente, puede ser tratado, de forma quirúrgica, aquí está, en ese consenso, que yo les mostré, cómo ir clasificándolo, y fíjense, que la clasificación, solamente va a cirugía, directamente a un tratamiento quirúrgico, el que no tiene ganglios, y, es muy raro de verlo, o el ser un T1, o sea, un tumor muy chiquitito, y hoy se le agrega al PET, también a esto, ahora, todo paciente, que no tenga estas condiciones, debe hacerse, este estudio de mediastinoscopía, antes, de hacer una resección quirúrgica, o para diagnóstico, y estadificación, a veces con esto, nosotros diagnosticamos un N2, N3, y tiene que ir primero a quimioterapia, como tratamiento, acá está, cómo se hace esa técnica, es una técnica, que se hace en quirófano, con anestesia general, y el paciente, generalmente, se hace de forma ambulatoria, se hace este estudio, y se va a la casa, en el día, generalmente, se toman biopsia, y se toman, tanto ganglios, homolaterales, como bilaterales, en este caso, era un tumor, del ovo inferior, y ahí está, una representación, nada más, cómo entra, y la visión que tenemos, biopsiando un ganglio, pero es fundamental, acá creo que se ve mejor, hay que biopsiar, tanto los ganglios, ven acá, si tienen un lado derecho, tienen que biopsiar el ganglio, cuatro derechos, como se ve en el mapita, que tienen de este lado, ahí se está viendo muy bien, el bronquio principal derecho, ese es el ganglio siete, o subcarinal, que está por debajo, y ese es el bronquio izquierdo, fíjense cómo se ve muy bien, por arriba de esa estructura, van a ver que late, tienen la arteria pulmonar, ese es el ganglio subcarinal, ese es el ganglio, cuatro derechos, y fíjense cómo se puede llegar muy bien, ahí arriba se puede ver la tir, tienen la arteria pulmonar, y hay que tener cuidado de ir biopsiando, si el paciente está bien, el paciente, este paciente, se va a la casa, en el día, si no hay complicaciones, también existe otro estudio, que está reemplazando, y en realidad, se acoplan con la mediastinoscopía, para hacer biopsia de esos ganglios, que es esto, es parecido a la econdoscopía, pero se hace de forma endoscópica, con una, se hace una punción, con un endoscopio lateral, se ve perfecto el ganglio, así como nosotros entramos por fuera de la tráquea, esto va por dentro, con endoscopía, encuentra el ganglio, y lo punza, con una aguja, esto se llama, ebus, o, ecografía transbronquial, lo que sí tienen que tener en cuenta, es que, si ustedes tienen, por ejemplo, una imagen de PET, con captación de los ganglios, no deben, considerarlo, que es maligno, solo con el PET, tenemos muchos errores de esos, tenemos muchos pacientes, que vienen derivados, ya como estadios avanzados, y después los biopsiamos, y sobre todo, en nuestra región, donde tenemos mucha patología inflamatoria, o tuberculosis, a veces tenemos mucha captación de ganglios, y no quiere decir que el paciente, esté con un tumor avanzado, entonces, de ahí este recuadro en rojo, que habla, de que siempre debe hacerse, la confirmación cito-historica. Bien, y a veces tenemos un estadio más avanzado, como hablamos hoy, de un derrame pleural, y nosotros podemos hacer esto, una toracoscopía, con incisiones chiquititas, y vean este caso, que era un estadio 4, la cantidad ya de lesiones, metastásicas en la pleura, y en este caso, podemos hacer dos cosas ya, aspirar el líquido, con el patólogo en la sala, ya nos da el diagnóstico, y podemos hacer también ya, el tratamiento definitivo, con esto, que es un sellamiento pleural, instilando posteriormente talco, ahí está tomando la biopsia, de las lesiones, la pasamos al patólogo, si el patólogo dice positivo, para la dignidad, es un estadio 4, como vimos en la clasificación, entonces ya no es paciente, ese paciente no se trata, de forma quirúrgica, y lo ayudamos, o sea, somos paliativos, con la instilación de talco, para que no se vuelva a formar, el derrame pleural, y pueda, hacer su tratamiento, de forma correcta, todos estos son algoritmos, que ya los van a ver, para llegar a que, se acuerdan cuando dijimos que, decíamos que hay que encontrar a S1, S1 es encontrarlo, en estos dos primeros estadios, que son los curativos, y que pueden ir a una cirugía, o sea, tumores pequeños, sin ganglios, sin metástasis, fíjense que la sobrevida, de esos pacientes, si lo podemos llegar a operar, está, y es bastante alta, por eso, es fundamental encontrar, a los pacientes, en un estadio inicial, se encuentran, hoy lastimosamente, estamos en el red, subimos mucho, informando a los médicos, subimos, antes era casi nulo, no se veía en casos iniciales, hoy llegamos al 20%, prácticamente, pero que, es una cifra que hay que pelearla mucho, también uno lo puede ver, en centros que se deriva, pero la mayoría de los centros, ven estadios avanzados, y si encontramos, un paciente en un estadio inicial, los tratamientos quirúrgicos, pueden ser desde, neumonectomías, lobectomías, y, segmentectomías, hoy en día, cambiamos mucho esa técnica, eran técnicas abiertas, difíciles, con alta mortalidad, hoy lo que se hacía, se hace otra técnica, que es esta, nosotros estamos realizando, la lobectomía pulmonar, con una incisión mínima, que se llama, lobectomía video asistida, fíjense como, las manos del cirujano, ya prácticamente no entran, entran pinzas, este es un sistema de disección, eso que están viendo ahí por delante, es un, este paciente tenía un tumor, en el lóbulo, superior derecho, ahí se puede ver la bifurcación, entre la vena, del lóbulo superior, y la vena del lóbulo medio, estamos disecando la vena del lóbulo superior, para cortarla, antes se tenía que meter la mano, hacer puntos, suturar, manualmente, esta vena pulmonar, que son venas de alto calibre, si se rompen, tiene un sangrado profuso al paciente, puede morirse el paciente, por una ruptura de esta vena, y lo que se hace hoy, es con estas suturas, fíjense, de color blanco, seccionamos la vena pulmonar, ahí seguimos avanzando, ese es el tronco, la arteria pulmonar, que se puede ver ahí, y ese es el tronco, que va para el lóbulo superior, del lado derecho, se diseca el tronco, arterial, y también se secciona, una vez disecado, con, maniobras romas, y posteriormente, con sutura mecánica, van a ver que, hoy la edición, fíjense que no se vio en ningún momento la mano, le sangra muy, muy poquito, y estos pacientes tienen una evolución totalmente distinta, y este que está suturando ahí por último, van a ver es el bronquio, que se sutura con una sutura más alta, que es la de color verde, por la altura de la grapa, antes de cortar el bronquio, tengo que ver si el aire, ese es el lóbulo de abajo o el inferior, que entre aire, quiere decir que estamos cortando bien el bronquio, y cortamos el bronquio posteriormente, bien, con eso tenemos cortado la vena, la arteria, y ahora nos falta completar, y a veces la cisura del pulmón viene, está óptima, o a veces como en este caso está incompleta, entonces tenemos que nosotros crearla, cortándola también con sutura mecánica, ahí estamos dividiendo el lóbulo superior, ¿ven? se ve perfecto, ahí tenemos arteria, estamos dividiendo el lóbulo superior, del medio e inferior, la evolución realmente de estos pacientes hoy, es muy diferente a la anterior, esa es la incisión, fíjese, es el tamaño de mi dedo, y la incisión estoy agrandando un poco, para poder sacar el lóbulo, y también se pueden hacer recepciones diferentes, ¿no? Tanto abiertas, sin duda, si hoy no tienen esa tecnología, hay servicios que siguen haciéndola por vía abierta, ahí tienen abajo, como se hace una toracotomía, o una toracoscopía, se pueden hacer recepciones más pequeñas, pero oncológicamente, a veces no son indicadas, pero todas tienen una indicación precisa. Muy bien, entonces, para dejarles entonces unos conceptos que yo les diría que son fundamentales, son, primero, en resumen, el trabajo para el manejo de estos pacientes es multi o interdisciplinario, por lo cual, los oncólogos, cuando tenemos ya estadios avanzados, que no tienen tratamiento quirúrgico o paliativo, les voy a resumir esto, por ejemplo, en el ayuante. Hoy en día, hay quimioterapia estándar, múltiples tratamientos, radioterapia, pero quiero decirles que hay una ventana muy, muy buena de tratamientos nuevos que hay en cáncer de pulmón, se avanzó muchísimo con la inmunoterapia, con la cual se están encontrando todos esos marcadores nuevos que se hacen a la patología, y hay pacientes que responden muy, muy bien a estos tratamientos de target de inmunoterapia, y la verdad que esta ventana que se está abriendo en cáncer de pulmón es muy, muy buena, y creo que va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, otra ventana más, aparte del screening, que nos está, que está ayudando mucho a los pacientes que tienen esta enfermedad. Y los tratamientos paliativos, como ya les mostré, un derrame pleural, y esto a veces también podemos participar nosotros en obstrucciones, fíjense, este paciente no podía acostarse, con esa obstrucción de la vía aérea, por un tumor, con ganglios mediastinales aumentados, creo que no corre el video, bueno, lo que hicimos fue ponerle un estén, fue a tratamiento, y fíjense, a los seis meses tuvo una muy buena evolución, o sea, ese paciente se salvó, quedó así, flotando el estén, miren cómo quedó después de haberle colocado un estén, mejoró su tratamiento, y con esto, el paciente puede seguir su tratamiento con mejor calidad de vida, que me parece que es algo importante tener en cuenta, que tenemos que tener, como prioridad los médicos para este tipo de pacientes que sufre bastante. Entonces, estamos retirando el estén, y el paciente después continuó con su tratamiento. Entonces, hay también que saber que los médicos podemos tener tratamientos paliativos. En resumen, entonces, vimos que la epidemiología, el cáncer de pulmón, es la primer causa de muerte en nuestra región, en nuestro país, los factores predisponentes, de nuevo, tratar de dejar de fumar, y de concientizar a la población, el screening, que es algo que se está comenzando a hacer, o detección precoz, o por lo menos tener una conducta activa con estos pacientes, decirle, bueno, mire, hágase algún estudio, si tiene un criterio, si son fumadores mayores de 50 años, que fumaron durante 30 años, entran dentro del grupo alto de riesgo. La clasificación en el TNM, se las voy a pasar, la pueden estudiar, me parece que la estadificación ya aprendieron, y vieron un mapeo general de cómo hacerla, y por último, tratamientos que pueden ser quirúrgicos, oncológicos, o paliativos. Entonces, qué sacar de esta nota, que me pareció fundamental, esta última frase que dice que la actitud es clave, y me parece que la actitud de los médicos en prevenir, en encontrar al paciente, en insistir a la población que deje de fumar, es fundamental. Por último, les dejo este video, que me parece que está buena, y que es para tratar de convencerlos. Qué bueno, que es para tratar de decirles que dejen de fumar. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, estamos a disposición.